Retorno de inversión de 224%. En esta ocasión les muestro cómo se obtiene el rendimiento de la inversión en un terreno de preventa en Ciudad Maderas. En este ejemplo estoy haciendo un simulador por una superficie de 112 metros a un precio por metro cuadrado de $4,800 pesos. En un financiamiento a 240 meses donde los primeros 36 meses son meses sin intereses. En la estimación sería aproximadamente a $6,500 pesos el metro cuadrado después de los primeros 36 meses. Lo cual nos da una diferencia o una plusvalía, un retorno de esta inversión de $190,400 pesos. Y bueno, para obtener dicho retorno de inversión, el simulador nos daría un enganche de $5,000 pesos que sería al momento de apartar nuestro terreno. 36 mensualidades de $2,219 pesos. De esta manera la inversión total en 36 meses ascendería a $84,890. Y la utilidad por esa inversión o el retorno de esa inversión sería de $190,400 pesos. Es decir, que tenemos un rendimiento total de 224%. Y esto, pues bueno, es como por cada $80 pesos que deposites, recibir $190, ¿no? $80 pesos que inviertas, recibe $190 pesos en un estimado de tres años aproximadamente. ¡Gracias! ¡Gracias!